Lo primero que me gustaría saber es, ¿cómo te explican los Javes que van a dedicar un capítulo entero a Maui? Pues así, tal cual, porque como somos amigos tampoco hay más reparo. Me dijeron que querían contar, más que darme un capítulo, querían contar bien en esta vuelta de ellas, dónde está y qué ha estado haciendo este tiempo vaquita, y lo mismo con Maui, para entender cómo ha cambiado todo el mundo de ella. Entonces sí, me hizo muchísima ilusión que se viera también dónde estaba Maui, cómo se sentía y en qué punto estaba. Así que fue muy bonito que decidieran hacer un capítulo para contar eso. Y bueno, aparte tienes muchas escenas con Terelu, que va a ser un cambio para su nueva temporada. ¿Cómo ha sido trabajar más tiempo con ella? Pues mira, yo ya cuando vino a hacer el final de la segunda temporada me encantó, pero es verdad que ahí hubo muy poco... Que bueno, que como al final de la segunda temporada vino a hacer esto, que fue muy breve, pero ya fue maravilla. Terelu ha llegado en esta temporada, sobre todo a mí me ha sorprendido mucho, primero porque ha venido y lo ha dado todo, es una persona muy generosa, maravillosa, y a mí me ha sorprendido como ella en el trato personal y luego como actriz, que creo que está maravillosa. O sea, que creo que ha sido un acierto que haya venido a hacer como de esta villana, Terelu, y lo ha hecho de una manera... y ha estado muy agradecida y muy a favor, y ha sido un lujo. Y en algún momento tendría que llegar la confrontación con Paquita para ver quién se queda con Maui. ¿Cómo viste tú ese momento? No se puede contar mucho, pero... No se puede contar mucho, pero es verdad, porque claro, hay algo que... La propia historia que se cuenta ahora en esta temporada, que el problema que tiene Maui con su nueva jefa, con Bárbara Valiente, es que aunque Paquita es una jefa muy estricta y muy dura, Paquita es verdad que acepta a la gente como es, y ella sabe perfectamente quién es Maui, en el trabajo se puede poner muy serie, pegar cuatro voces, y de hecho hay en un capítulo en el que Maui dice, ella parece que está enfadada, porque habla así, pero Paquita no está enfadada, o sea, se conocen muy bien y se aceptan como son. El problema que Maui está teniendo con Bárbara es que siente que no la dejan ser como es ella, y todo el conflicto que se le presenta a Maui es más en este sentido, en quién acepta como es ella, quién no, quién no. Yo creo que Paquita y Maui son dos personajes muy bondadosos y que tienen un grado de humanidad fundamental e imprescindible, que es lo que Maui está echando de menos en su vida. ¿Y qué escena es la que disfrutaste más rodando de esta temporada? Pues he disfrutado muchísimas, porque del final de la temporada hay algunas que para mí han sido una delicia, y sobre todo poder coincidir con compañeros otra vez, o con Yolanda, y que es divertidísimo rodar con Yolanda es un disparate, pero es verdad que hay un, el final del tercer capítulo, la fiesta, todo el rodaje de esto, que fue como el final, fue la última secuencia que se hizo de todo el rodaje de la serie, para mí fue divertidísimo para empezar, porque era ya como el disparate máximo de todo, y ahí es donde me di cuenta que yo digo, si los Javis dicen que salte, yo salto, es que ni me lo pienso. Y fue muy bonito también porque estaban todos los compañeros que estuvieron en la serie, que no rodaban en esa secuencia, pero como luego sí que teníamos la fiesta final de rodaje, pues estaban por allí, no en el combo, entonces fue algo como de verdad sentir esta cosa que tenemos, que somos muy afortunados de estar trabajando en familia, con amigos, y el rodaje de esa secuencia fue muy divertido. Y en toda la parte del desfase de Maui, ¿te dijeron una vez que querían algo específico de cómo fue ese Maui, o te dejaron total...? Me dejaron y me iban dirigiendo y fue un rodaje bastante loco, la verdad, porque ellos iban, estaba como en la música y ellos con un micro iban diciendo cosas, por eso te digo que era como, salta, entonces dejaron y decía, de acuerdo, salto, y entonces fue muy divertido de rodar, o sea que sí que siempre dejan esta parte los Javis para poder ir dirigiendo lo que en el papel no está, en el papel está como la idea o todo lo que va a pasar, pero sí que ellos mismos se dan esta libertad de que luego sigan pasando cosas que en el momento te van diciendo, pero no solo en el rodaje del desfase de Maui, durante todas las secuencias de, pues dile esto, o Ara coge, o vete, o no, entonces eso está muy bien porque a nosotros como actores también nos tiene como en alerta y nos tiene como que es posible que pase cualquier cosa. ¿Y esa parte cuánto tardaste en rodar? Aparte de todo, de la fiesta, después de tomarse la bebida con... Pues tampoco te diré que tampoco mucho porque era el típico además que es como el plano final del día, plano final de... o sea secuencia final del día y de todo el rodaje y es cuando ya vas con el tiempo como ajustado, no me acuerdo cuánto fue, pero no fue mucho, se hizo como varias tomas muy largas y luego ya en montaje arreglaron ellos, pero... ¿En a lo largo de temporada tú tenéis alguna escena con Omar, Laura o Anais o no llegas a colaborar con ellos? Es que solo he visto los tres primeros y ahí no llegabas a aparecer con ellos. No, ni con Laura, pero la he visto luego y la verdad que me ha encantado como... O sea, creo que son gente con muchísimo talento. Es una suerte que hayan estado también, claro. ¿Y de otras series de Netflix? ¿Cuál es? ¿Eres seguidora? ¿Hay alguna otra en la que te gustaría participar? Pues, ojo, muchísimas. Ahora tengo muchísimas ganas y muchísima curiosidad de ver Criminal porque vi el otro día como el avance que hicieron y me parece que la idea es magnífica y bueno, es que siempre ver a Inma, a Eduard y a Carmen, pues es algo que ya me... Que ya hoy he estado preguntando, ahora nada más llegar que cuándo se estrenaba. Y... pero Netflix mucho, yo es que consumo... O sea, me encanta trabajar en Netflix, pero consumo... consumo mucho. Pues lo último ha sido lo de las niñas de Alcácer, que me terminé ayer, o sea que es lo más recibe. ¿Y alguna de las que te gustaría participar a ti como Netflix? ¡Ay! ¿Cuál te digo ahora? Mira, es que... pues mira, lo de Criminal que no sé qué va, pero sé que me hubiera encantado y luego, no sé, es que... O salir con Paquita en un vídeo de esos que haces con otras series, ¿hay alguno que te gustaría? Pues antes hemos dicho que Paquita pegaría mucho en lo de Maricondo y que de repente en eso de Criminal, Maui ya solo verla con un cristal en un interrogatorio sería bastante divino también. Y no sé, en cualquiera, porque es que yo soy muy fan de todas las que hacen, no sé.